Canciller da por superada polémica con embajador de Argentina, pero reconoce que fue un episodio lamentable. Chats revelan supuesta influencia hermosilla en nombramientos dentro del poder judicial. Vladimir Putin anunció que los cuatro atacantes de Moscú fueron detenidos y calificó el atentado como un acto terrorista salvaje. No le van a dar ni un cómbolo a los detenidos. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, esto es Talk Show, un show de noticias por la pantalla de TV Más, siempre con la grata compañía de Claudia Salas y de Felipe Vidal. Aplausos, aplausos. Tenemos un programa tremendo, un fin de semana muy acontecido en todo amplio tema. Perdón, vuelve, volvió, quiero decir, lápiz. Y yo sé que lo estaban echando mucho de menos. Esa es la principal noticia que tenemos. Eso no hay pasarte. Pero volvió. Y la habladuría de Felipe que decía que no estaba puerto, andaba de parranda. No, lo atacó un bicho. Nos va a contar en dibujo qué bacteria lo atacó. En fin, partamos con todo. El programa está buenísimo. Insisto, gracias por acompañarnos. Gracias por la buena onda. Y nos vamos con todo. Y partimos con esta cortina porque no sea la frase de Talk Show. Presentó disculpas públicas. Esto lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fanclaveren, a propósito de las declaraciones del delegado provincial de los Andes, Cristiana Aravena Reyes, que dijo, Escuche bien, mi país, Argentina, ya era potencia agrícola, mientras ustedes, se refiere a los chilenos, recién aprendían a comer. Habría sido alguna de las expresiones del embajador dirigidas a la delegación. La situación derivó una nota desde la cancillería al diplomático. Se le hizo anotar al embajador Faurier nuestra preocupación a través del secretario general de la cancillería, Rodrigo Olsen. Al respecto, el secretario de Estado dijo, no fueron palabras muy afortunadas. De eso yo creo que tiene conciencia el propio embajador Faurier. Pero la verdad es que él dio las explicaciones del caso y lo más importante, presentó disculpas públicas de alguien que hay que decir que también fue canciller. En algún momento este señor fue canciller, fue ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. Yo voy a hacer una crítica post... ...el servicio agrícola, ganaderos, es muy celoso de que no entren cosas que puedan traer mosca de fruta. Y él encontró que eso estaba de más. Y eso es lo que empezó a criticar. Le molestó el control del cual fue objeto. Claro, y se calentó por eso. Además de la animadversión, digamos, que siempre, o esta pugna, Chile, Argentina, ya más que sabemos que a Javier Milei no le gusta mucho este gobierno, por razones novia. Entonces, ahora, es verdad lo que tú dices, que estamos viendo dichos diplomáticos reiterados muy fuera de lugar. Que obviamente nos hace pésimos, sobre todo tomando en cuenta lo compleja que está la situación en la región. Debería ser para el otro lado la cosa. En el ámbito diplomático, y esto yo lo sé con conocimiento de causa, en el ámbito diplomático chileno, digo, ellos tienen plena conciencia que nos odian los argentinos, nos odian los peruanos y nos odian los bolivianos. No solo los ciudadanos. ¿Y por qué? Por una razón muy simple. Chile le ha ganado las, digamos, las guerras en las cuales han participado tanto Bolivia como Perú. Y en Argentina, recordemos que gracias a negociaciones de alto nivel, gracias también a la mediación papal, no se llegó a una guerra en el año 78 que estuvo a ni siquiera horas, estuvo a minutos de que eso ocurriera. Y claro, y también, y hay que reconocerlo, que aquí hay un tema ideológico de por medio. Evidentemente, el embajador efectivamente tiene un tema con Chile porque las diferencias ideológicas del presidente Boric con el presidente Milley son absolutamente distintas a las que tenía el presidente Boric con el presidente Fernández, el antecesor de Javier Milley. Es que si vamos a buscar antagonismos también, los argentinos tienen la memoria súper fresca de cuando fue la guerra de las Malvinas, Chile no solamente no fue neutral, porque le convenía en el fondo que Argentina la pasara mal con los ingleses, por un tema que no se embalentonaron ni se vinieron para este lado. De hecho, Chile no fue neutral. Aterrizaban helicópteros ingleses en territorio nuestro. En el año 1982. Chile no fue solidario con Argentina en la conquista de Balvinas por un tema que a mí le interesaba en términos que va a morir. Entonces, de repente ocurren situaciones donde se te sale la cadena y la cadena se te sale siempre por algo, no es que, no es una cosa puntual, sino que es como que tú estás como atragantado. Pero además, yo he visto una encuesta en el último tiempo que hace en Argentina, nosotros que somos en el fútbol, la nada, mismo al lado de la potencia que es Argentina, entrevistan a los fanáticos, a los hinchas en la calle, ¿qué equipo de selecciones tú odias? Siempre nombran Brasil, por una cosa que por último están parejitos de obtención de títulos mundiales, pero de repente meten Chile, le tienen bronca a Chile. Se armó ahí una rivalidad que antes no existía porque éramos nada al lado de él. Redes sociales, todo eso se acervaba con las redes sociales. Entonces, que durante un diplomático, que ha sido esta canciller, se mande una opinión de este tipo, no es tan descabellada, sobre todo porque tenía mecha corta y no quería que le revisaran, le encontró que la inspección del SAC era muy invasiva y no la encontró que fuera necesaria. Vamos con la siguiente frase, ¿les parece? Bueno. Vamos. Y dice así, habla muy bien del énfasis sobre el cual descansa la nueva gestión. Esto lo dijo el Ministro de Justicia, Luis Cordero, a proposito que valoró la nueva, la medida que tomó el nuevo director de la Policía de Investigación, Eduardo Serna, no renovó el contrato arriendo en el que vivía su predecesor, Sergio Muñoz, que está en prisión preventiva y que venció el sábado el plazo para poder hacer alguna acción y no la hicieron, prefirió quedarse en él. Una casa... Yo creo que habla muy bien del énfasis sobre el cual descansa la nueva gestión del director en el sentido de dar una señal de austeridad y devolver la casa que le está arrendando a la Fuerza Aérea. Claro, porque no se conlleva con el salario, porque el director de la Policía de Investigaciones en Chile no es que gane el salario mínimo, no estoy minimizando lo que gana. Sí, pero no dice relación. O sea, dice relación la seguridad con tu cargo y en eso yo no me pierdo. Pero la propiedad en la cual tú estás tiene que necesariamente, guste o no, de alguna manera ser concordante con tu nivel de ingreso. Creo que el nivel de lujo tampoco se justifica y al final es más bien una señal, porque problemas de plata no tienen, pero es una señal respecto a lo que venía pasando anteriormente. Creo que tiene que ver con otros aspectos que va a saltar luego la libre, porque también aparece en los famosos audios de Hermosilla, se habla en algún minuto que le piden como una minuta de cosas que está exigiendo la dirección de investigaciones. Y una de esas era tener una vivienda propia para la institución, para su director. Y era una vivienda que, esta era una de las posibles, 2.000 millones de pesos costaba la vivienda que querían que el gobierno en esa época de Piñera lo adquiriera, pero se entregara como a préstamo, digamos, para el director de la institución, por un lado. Que fuera como la casa de los directores generales de la PDI, es decir, tú ocupas el cargo y te vas a vivir a esa casa. Ahora, hay todo un tema que va a saltar de esto, más allá del hecho puntual, que tiene que ver con esta cosa como las inmobiliarias que generan las Fuerzas Armadas, porque esto es lo riendo de las Fuerzas Aéreas, perdón, y ese ingreso, ¿cómo está en el rubro de la Fuerza Aérea? O dicho de otra manera, ¿de qué manera llega a ser de propiedad de las Fuerzas Aéreas eso? Es al revés, al anterior. Si a eso le digamos algunas islas del extremo sur, que eran de bienes nacionales, en el gobierno de Pinochet pasaron a ser de las Fuerzas Armadas, en este caso puntual del Ejército, y que hoy día el Ejército las enajena, y las compran algunos extranjeros en un millón de dólares, y es una isla completa. Entonces, hay una serie de cosas, y varios terrenos que eran fiscales, o del Estado, que terminaron en manos de las Fuerzas Armadas, porque en la época se hizo, hasta con Sema Chile fueron los escándalos, entonces, y después de eso quedaron en propiedad de ellos, y cuando las venden, esos recursos no vuelven al Estado, van para la institución. A la institución correspondiente. Entonces, eso es un tema que viene. Bueno, acuérdate que dentro del programa del expresidente Elwin, que paz descanse, se hablaba respecto a la revisión de la privatización de las empresas públicas, y esto era una especie como de apéndice, ¿ok? Justicia en la medida de lo posible, eso finalmente nunca ocurrió. Y empiezan a saltar estas cosas que legítimamente uno dice, oye, pero ¿cómo la Fuerza Aérea tiene un terreno de esas? Bueno, por eso hay que irse al origen de aquello, y muchas veces el origen es incómodo. Porque además, la propiedad, te insisto, el Ejército y la Fuerza Armada en general pertenecen al Estado de Chile. De ahí vienen los recursos por los cuales se les paga los sueldos y también las pensiones. Las organizaciones de Preca y también en Capredena. Pero ¿por qué otras cosas entonces terminan siendo propiedad privada de ello y las pueden enajenar? Me explico, el tema del torde del hospital militar, después hicieron unos increíbles modelos. O sea, es que el por qué no sabemos, la pregunta es, ¿por qué no se cambia? Claro, ¿cuándo cambió y por qué? Vamos con otra frase, por favor, dice así. Mientras más tensión y conflicto haya en el Congreso, más complejo se vuelve el proceso legislativo. Esto lo dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Marcel, a propósito de todo lo que ocurrió con la elección de la nueva mesa del Senado y de quién queda, digamos, la testera del Senado a cargo de José García Ruminot, que es senador de Renovación Nacional, y la vicepresidencia de Matías Walker, senador demócrata. Ahora, esto desde el punto de vista, si se quiere, político, es cierto, pero también Mario Marcel, de alguna forma, también se anticipa a lo que se viene. Por la tributaria. Por el tema del pacto fiscal, porque sabe que va a ser aún más complejo si se quiere avanzar en esta materia. Y además, hay que agregarle otro elemento, que yo creo que siempre hay que ponerlo en este tipo de discusiones, por lo menos este año y el próximo, que son los dos últimos años del gobierno del presidente Boric. Estamos en años electorales. Yo creo que acá lo que preocupa es que se desconozcan los pactos, como sucedió acá, o algún tipo de acuerdo, porque siempre hay, digamos, tratativas entre el gobierno y los parlamentarios, al menos algunos, ¿cierto? Pero hoy día juega que además cada uno está velando por sus propios intereses, pensando justamente en años electorales, este y el próximo. Entonces yo creo que por ahí se está adelantando el ministro Mario Marcel, un poco para ordenar filas y rayar la cancha. Sí, hay un tema reinteresante que tiene que ver con también la frágil memoria que tienen algunos políticos cuando entregan una palabra o una promesa o una declaración que debiese ser respetada. ¿Me explico? Yo me acuerdo que Macay había hablado de que cuando salió... Javier Macay, el presidente de la UDI. Claro, que después vamos a profundizar, porque habló hartas cosas a través de una entrevista, pero había dicho que si querían que se hablaran del tema de la reforma de las pensiones, había que sacar a Jackson. ¿Me acuerdo? Dijo, saquen a Jackson y podemos conversar. Jackson ya no está. Y se sigue a seguir conversando y ahora dijo, por ningún motivo no vamos a repartirle el 6% en 3%. No. Todo. Entonces está en una posición súper endurecida y no por lo tanto le hacen honor a su palabra. Yo le había dicho, sacando a Jackson nos podemos conversar de este tema. Y ahora no quiere hablar. Entonces es complicado. En política las palabras y los compromisos y los acuerdos no tienen ningún valor, lamentablemente. Y siempre se va a relativizar. Es decir, yo mantengo el acuerdo solo si a mí me conviene, porque si no me conviene no mantengo el acuerdo, que es un poquito lo que pasó en el Senado. Y además, en este caso, creo yo que es muy importante, respecto a que la reforma del pacto fiscal y el tema de las pensiones van muy unidos. Y por lo tanto, si no se avanza en un lado, va a ser bien complejo en el otro. Entonces, bueno, vamos a ver acá el nivel de acuerdo. Y lo otro, que también hay que tomar en consideración, guste o no, es que en año electoral, tú tienes que extremar las diferencias con tu contrincante político. Tú tienes que ponerte muy alejado, porque si no, terminas de alguna manera diluyendo. Marcar las diferencias. Marcar las diferencias. Y lamentablemente, otra vez, tenemos que marcar las diferencias en algo tan importante como es la reforma de pensiones y la reforma tributaria. Por eso no es tan bueno, porque al final son reformas que necesitamos sí o sí, que si no, se van a correr un año más y finalmente, independiente de que puedan jugar como extremar sus jugares en la oposición, estamos pensando en el bienestar de las personas. Se necesita urgente una reforma de pensiones más allá de la fórmula. Entonces, creo yo que irse o tomar partido, digamos, de manera tan extrema, obviar pactos o llevar la contra por llevar la contra, en popularidad, digamos, a quienes se puedan llegar a candidatear, no al popular. Pero hay una pregunta frente a eso. En el tema de seguridad, por ejemplo, en el tema de seguridad, ¿por qué no se avanza en materia de seguridad si es que el gobierno está llano a avanzar? ¿Quién tiene hoy día el sartén por el mango en materia de seguridad? La oposición. Siguiente pregunta. ¿Quién se supone que va a ser gobierno en el próximo mandato? La oposición. El chiste se cuenta solo. Ellos deberían, claro, ellos están pretendiendo, cuando se van a poder, ordenar la cosa. Yo tengo la solución, pero cuando soy gobierno. Y lamentablemente en eso estamos, porque estamos en año electoral. Entonces, si no se avanzó en los dos primeros años, que además se cruzaron con dos plebiscitos constitucionales y que se habla que siempre son seis meses de especie como de luna de miel que tienen los gobiernos con el Parlamento apoyados por esa ciudadanía que eligió al gobierno de turno, ya no lo lograste ya. Y yo creo que va a ser súper, súper difícil lograr un acuerdo en materia de pensiones. Y en materia tributaria, no. Ya, porque todos hablan de que en el fondo es importante, incluso cuando hablan de subir los sueldos, que lo reclamó la ministra Jara del Trabajo a los empresarios en su cara. Y muchas otras cosas que se solicitan. Hablan de que, claro, ok, pero tiene que haber crecimiento para que haya recursos. Porque con mayor crecimiento hay mayor recaudación de impuestos, menos asentía. Que es lo que la oposición le dice al gobierno respecto al tema del pacto fiscal. Por eso, pero por otro lado también está todo el asunto tributario, que tiene que ver con que efectivamente, y no solo tributario, sino por ejemplo lo que se confirmó, que es inconstitucional que las ISAPRES tengan esta mutualización que en el fondo es un pagamoya. El Tribunal Constitucional acogió el recurso de algunos parlamentarios. Y dijo, no, no es constitucional, por lo tanto no ha lugar y no va a pasar. Entonces saltan muchos políticos que en vez de decir, oye, sí, pues les ISAPRES fueron las que abusaron y por lo tanto duerman la plata y no solamente no suban los planes. Porque cómo es que me deben y además me van a subir el plan. No me van a pagar y tengo que pagar más. Es que cuando depende de un sector político que presenta un requerimiento al Tribunal Constitucional, si es que yo presento ese requerimiento y me favorece, yo destaco al TC. Pero si yo presento un recurso y no me favorece, yo critico al TC. Pero a lo que voy yo, que hay muchos políticos que ahora se nota mucho, antes la pasada más piola, que representan intereses. Cuando hablan, defienden a AFPs y no hablan de las personas que sienten que están siendo afectadas por las bases. No, hablan como... Yo creo que queda más en evidencia. Yo creo que se ha hecho igual siempre. Porque o han trabajado o recibieron recursos de esos sectores y con la ISAPRES pasa lo mismo. Pese a que la ISAPRES son 3 millones de personas, 20% de la gente que se atiende en salud, pero es ir al salvataje. ¿Cuántos superintendentes o superintendentas de AFP y superintendentes o superintendentas de ISAPRES? Por ejemplo, desde el año 90 hasta ahora, están directorios de ISAPRES o de AFP. Te vas a sorprender. Y ahí tú te das cuenta en que la pega de superintendente o superintendenta, por ejemplo, que no está hablando de ministros, subsecretarios, está hablando de superintendentes o superintendentes, la pega la hizo a favor del Estado, a favor del chileno o a favor de la otra empresa. Porque si te contrataron es porque hiciste la pega a favor de la empresa, ¿no? Vamos a la siguiente frase. Uy, que está fuerte esto. Por una memoria completa para que haya verdad y justicia. Tremendo, encima en un pésimo momento, a 48 años, bueno, celebrando el Día de la Memoria, en el fondo, o conmemorando, producto de la dictadura en Argentina. La última, del 76 al 83. Exacto. Es que el presidente Milley desconoce los 30.000 desaparecidos. De hecho, sacan un documental, que lo emiten a través de redes sociales, corto, y que eso ya obviamente llamó la atención e hizo mucho ruido, donde un exguerrillero en el exilio dice que esa cifra la inventó él y que era básicamente para sumar, digamos, meterle como pelos a la olla. Para la oposición, obviamente, que esto genera un debate importante y que se vayan, obviamente, más hacia el otro lado y de alguna manera obstruccionista con las reformas que quiere hacer el presidente, que además son súper impopulares, incluso ahora, por quienes lo votaron. Solo para agregar una cosa. Tú sabes, lo hemos discutido acá y en Argentina también pasa, en Chile ni hablar, las cifras siempre o los documentos oficiales siempre los utilizo cuando a mí me conviene, porque el gobierno de Javier Milley utiliza la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas y ahí se estableció, según lo que dice Milley, que desaparecidos son 8.753 personas y no 30.000 como se dice, digamos, masivamente. Ahora, ¿el tema se relativiza o se le pretende bajar el peso que tiene por un tema numérico? Eso es brutal. La barbaridad ya se cometieron, hayan sido una o diez, cien, mil o veinte mil personas. No es el tema, el tema es que hubo una práctica horrorosa de que cuerpos, para que no hubiese... El cuerpo es el delito. Si no hay cuerpo, no se puede demostrar si alguien lo mató o lo asesinó. Los hacían desaparecer. Exacto. Es de un siniestrismo total y ocurrió en gran parte de Latinoamérica. También tiene lo suyo Brasil y Chile, ni hablar. Proporciones que tienen que ver a veces con su población, con las cantidades de habitantes. Pero es una práctica horrorosa. Desconocer la memoria es súper peligroso pensando en lo que puede venir a futuro, además. Claro, porque además uno se supone que ahí está el valor de la historia. Y por eso es importante estudiarla, para que se aprenda. Y lo único que estamos aprendiendo son ciclos. Y finalmente tienden a repetirse porque cambia la generación, cambia... Y la memoria es frágil y por lo tanto los errores se vuelven a acometer. Entonces ahí está la importancia de dar clases de historia y con contexto y con énfasis para que la memoria no se pierda. Vamos a la pausa. Y lo mejor de todos los números de este tipo de cosas, cuando tú te preocupas de los números y no de los nombres, deshumanizas. Exactamente. Una recomendación. Vea la película en 1985 a propósito de lo que pasó en Argentina y para que vea lo que ocurrió en Argentina y lo que no pasó en Chile a propósito de las violaciones de derechos humanos en dictadura. Es bueno. Vamos. A la pausa y yo el veo. A la pausa y yo el veo. House Brand. Dicho esto, es momento ya de que nos lancemos con el bloque de Actualidad Nacional y partimos con... Ya, no se puede hablar de Casio Audio. No, Caso Hermosilla. Ya, no queda otra. Hay que rebautizarlo, ya está. Quiero grudo. Es que siguen apareciendo. Hace rato yo estoy en una campaña que se llama Caso Hermosilla. Quiero grudo. Ahora, la gente puede decir que entonces están obsesionados con este caballero. No, lo que pasa es que todos los días aparecen elementos nuevos que comprometen a otros y según la grabación que yo estuve escuchando, donde él mismo está contando la situación que fue grabada, ¿te acuerdas? Con Leonardo y con Sauer. Con Daniel Sauer. Él anticipa que si esto se sabe, el escándalo va a ser mayúsculo. O sea, el hombre cuando le grabaron esta conversación ya sabía de lo que estaban tratando y lo que se venía. Y lo otro que me di cuenta, y que lo vamos a profundizar ahora, es que el hombre cuando pasa su teléfono, que es un teléfono moderno... Y un teléfono, pero perdóname, los abogados tienen varios. Sí, pero él le entregó el teléfono pensando que le iban a extraer esa conversación. ¿Está higieno entonces? Y tiene... Yo creo que no. Yo creo que higieno no tiene nada. Es al revés. Es él y a través de su abogado. ¿Qué es lo que ha dicho? Que ahí hay más de mil contactos. Y que no borró ninguna conversación. Y de hecho, el fin de semana fueron memes. Si tú no estás en los contactos de Hermosilla, no eres importante. Por eso, si el teléfono es 14... No, no, pero la pregunta es... El teléfono es relativamente nuevo. ¿El hombre se preocupó en charlar las conversaciones con el teléfono antiguo al nuevo? No, no, no. ¿Un teléfono de ahora? No, lo que él está haciendo... Porque están encriptados. Lo que él está haciendo es exactamente lo que está provocando. Todos y cada uno de los contactos que están en su teléfono están asustados. ¿Por qué? Porque en esos contactos puede estar la señora de la lavandería, como puede estar un ministro de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que...? Y eso, ¿qué es lo que implica? Bueno, que todos se asusten, pues. Que todos estén preocupados. Lo que él decía es que aparentemente lo que estaba en esos audios, algunos estaban bajo el secreto profesional. Por lo tanto, no podían ser... Bueno, eso lo está diciendo su abogado. Insiste en eso. Lógico. Pero hasta el colegio de abogados dijo que depende. Bueno... No es secreto profesional si está ocurriendo en algún delito y eso se tiene que demostrar. Sí. No, primero no entiendo por qué no borró esos mensajes. Como dices tú, si un iPhone 14 es de finales del año pasado, diciembre del año pasado, ponte tú. O sea, del 2022. Claro, lo respaldó y lo copió. Lo respaldó y lo copió. Actuar sobre seguro, se llama. Sí. ¿Cuánta gente habrá estado el fin de semana borrando, borrando, borrando mensajes, borrando evidencia de sus propios teléfonos, pero que no sacan nada porque el registro ya existe y no se puede eliminar? Sí, lo que pasa es la gravedad de la asuntora para que vean que no es un tema obsesivo, sino más bien que la fiscalía sigue profundizando situaciones. Hay dos fiscales que están escuchando los 777.000 WhatsApp. 777.000. Hay dos fiscales a cargo de eso. Y la pregunta es, ¿quién está filtrando? ¿Quién está haciendo la curación? Porque no todo lo que aparece ahí es importante. Pero ya empiezan a salir los audios respecto a la influencia a la nominación de un ministro a la Corte Suprema. Dos. A un ministro de la Corte de Apelaciones. Sí, pues. Y la pregunta es, ¿en qué momento? Yo estoy atento. ¿En qué momento van a empezar a hablar algunas personas y se le va a empezar a echar tierra a esto? Y justamente lo que yo creo que él está buscando con esto es que en algún minuto, en algún momento, alguien tire la cadena. ¿Por qué? Porque está exponiendo. Y yo creo también, y perdón que lo diga, pero esto es parte de la mafia. Así funciona la mafia. Ok, yo te ayudé. Ahora estás puesto al favor. ¿De qué manera tú me ayudas con esto? Claro, por eso es lógico. Escuchemos, les parece que escuchemos y después desarrollamos la idea porque también están hablando de una suerte así como de parte de Muñoz. De que el hombre lo hizo por Chile, lo hizo por la patria, por las instituciones, que no hubo nada de por medio. Simplemente él creyó que estaba entregando información. El tema no es Muñoz. El tema ya está acotado. El tema es Hermosilla. Vamos, ahí están los audios. Miren, escuchen. Y con una respuesta adicional de qué es lo que se va a hacer. No podemos solo informar y informar. Eso, eso. Porque si lo haces con mentalidad abierta, no, porque se te arranca. Y el tope le va a contar al Noni y todas las weas, y el Noni se te va a infartar, y se te van a ir guanes por dentro, y te va a quedar un zorrazo en el servicio que no vamos a poder manejar. Si Munir sabe a esta wea, el weón va a ir al servicio. Sí, obvio. Corriendo. Obvio. Ahora, el weón tiene la misma responsabilidad porque la ha hecho todo el rato y él me entrega también muchas facturas entre él. ¿Cachai? Entonces el weón no se va a abrir porque el weón tiene el poto al aire. Pero si al revés te va a ir a decir que lo tapaste un weón y que te la ha inflado. Pero estamos hablando de weones que no sabemos cómo van a reaccionar. Muchos weones. Y aquí están metidos, weón, me leíste medio de Chile, Leo. Sí, pues. Al weón hay metidos, estamos hablando de que hay metidos 300 personas. Entonces, creo que tenemos que... Pero además esto es la punta de la iceberg, porque, te cuento una cosa, esto vota a factos. No vota a todos. Y al votar a factos, ¿qué es lo que te pasa? Se caen, de 300 personas pasadas ya mil. Se te produce un efecto de amplificación por factos. Obvio. Clientes y financiistas. ¿Quieren que les cuente algo? Me gusta. Con la persona que yo estuve ese día martes en la noche. Dijo, esto es lo más parecido que se ha visto a Monasterio y a Bertinelli. En Berlín. Pero en Berlín yo después me leí y era otra weón. El weón jugó con bonos, con weá. No, está bien, pero te hablaste de una... Pero yo sí creo que tenían una weón muy parecida a Penta. Los Penta terminaron presos. Sí. Si los weas más siendo titucos, relozos, el mejor amigo de Piñera. Pero por eso te digo, o sea, si tú me decís más que en Berlín... Y además con una espalda a ti. Y yo te diría, esto es parecido a Penta. Acá ha tenido un Penta con facturas falsas, con muchas sociedades, con muchos weón arrastrado. Donde a Penta le abrieron la guay, salieron políticos y salieron 300 weones. ¿Cachai? Yo creo que aquí tenía un muy parecido a Penta. Y si no lo chantamos, vamos a terminar como pareció a Socky Mitch con otro personaje. Lo que quiero que entendamos todos, y me parece bien que tú, Daniel, haganse... Reflexión. Es que estamos ante un tema que es mayor y que está al borde de un escándalo. Si fuera periodístico, sería un escándalo, ¿sabes? Recordemos que esto fue una conversación entre Luis Hermosilla, Daniel Sauer, y la abogada de este, Leonardo Villalobos. Y el hilo era establecer quién era la contraparte en el Servicio de Impuestos Internos y en la Comisión para el Mercado Financiero. Recuerden que hubo renuncias, hubo una investigación, Consejo de Defensa del Estado, pero el tema de acá es que tú empiezas a entender y a hacer sentido respecto a lo que nos enteramos después. Y que la raya para la suma es súper simple. La influencia y el poder de Luis Hermosilla. De hecho, hablan ahí de impunidad, así como recordando el caso Penta. Oye, eran cuiquito, eran amigos de Piñera, pero igual cayeron. Pensando, oye, quizá nosotros también. Hay un tema que tiene que ver con el, como decís, usando términos legales, ¿no? El modus operandi. Se había instalado, y eso es lo que están diciendo los mayores críticos hoy día de esta situación, que la reconocen todos menos ellos, los involucrados, y que le tratan de bajar el perfil a comer lugar, que ojalá que no llegue a Chávez, que ya llegó. El tema es otro, el tema es que es una forma de proceder, es un modus operandi, es una manera de que se hacen las cosas así y se logra cierta impunidad porque, en el fondo, y ahí viene lo grave. Si Hermosilla está efectivamente involucrado, como lo están sosteniendo incluso las grabaciones, y el fiscal, de que él ayudó a colocar a ciertos magistrados, tanto en la Corte Suprema como en la Corte de Apelaciones. O sea, si ya tenía en el bolsillo al jefe de la PDI, el hombre tenía una madeja, entonces no venga a hablar que no hay una red. O sea, más que una red, esto es una cuestión ya enorme, donde el cabecilla y el que movía los hilos, porque la conexión que tenía la total con todo el poder político del más amplio espectro, es Hermosilla. O sea, este gallo le hizo un daño al país, en términos de la institución, enormes, porque le quitó la credibilidad a la PDI, que cayó al suelo, y ahora en la Corte Suprema, que llamaron a la Corte Suprema y a la Corte Suprema, llamarla... Cayó de un 86 a un 60, perdón, de 86 a 60 la aprobación, y que la gente considere que hay mucha corrupción, antes se establecía que tenía un 17% y ahora un 43% según la última encuesta cada vez. Y es la Asociación Nacional de Magistrados que está pidiendo ahora que cambiemos el sistema para elegir a los jueces para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Y se podría que pasen por la ley del lobby, por ejemplo? ¿Sabes lo que pasa? Pero que dicen que siempre se hizo así, esto es muy nuevo, ahora están sorprendiendo que siempre fue así Chile. Fue así, pero si nos damos cuenta que no funcionó o que se aprovecharon de eso para el vicio... Para lograr impunidad y que no lo investiguen. Lo que pasa es que en Chile siempre actuamos ex post. Claro, reaccionamos. Lógico. Y hay algunos ministros que aparecieron hablando hoy día respecto a que oye, cuando se metió al Senado esto sonó porque antes era una quina que presentaba la Corte Suprema y el presidente definía. Si el problema de la designación de los ministros de corte y los ministros de la Corte Suprema y de apelaciones no es solamente que están involucrados políticos y no solamente hay cuoteo político. Hay cuoteo de la masonería, hay cuoteo político de ciertas tendencias, hay cierto cuoteo político de generaciones. El cuoteo no es solo político, es político, correcto. Pero tú por último el político lo sabes, hay otros intereses. Por lo tanto el ente autónomo no necesariamente tiene que ver con sacar a los parlamentarios del juego, como lo plantean algunos jueces, sino que hay que buscar un sistema que sea lo más... Digo, lo más autónomo posible, porque tampoco vas a lograr un 100% de autonomía. Oye, Hermosilla se mandaba poemas con el ministro Ulloa. Sí, para hacerle un buen día se mandaban poemas. Bueno, el romanticismo... Y habrá cosas que, entre que Javier Macalle que decía que esto es una operación política para atacar a Chadwick, perdón, Chadwick se atacó solo yendo, invitando al propio fiscal Valencia a su casa y Valencia dice, no, fue un encuentro académico, con dos botellas de vino, tinto, una cena en su casa, eso no era un encuentro académico, perdón, será en la universidad donde después, además está en la universidad de San Sebastián donde se arreglaron todos y se dieron pega y trabajo donde ahí sigue siendo el decano Chadwick. Pero como somos tan pocos, como somos tan pocos, la oposición se cuelga de algo que es evidente, digamos, no es que esté inventado, pero se cuelga de eso. ¿Quién era el abogado de Miguel Crispi? Claro, pero es un empate, tratar de empatar cuando va perdiendo 10-0. Pero si la política, la política, justamente se trata de eso y cómo tú, como público, le das ese valor al relativismo. Pero pongo lo siguiente, no tengo que ir a la pausa, pero el siguiente bloque es internacional. Yo creo que mañana profundicemos con la propuesta también de Macalla de estas primarias entre Jimena Rincón. Pero Jimena Rincón dijo que era muy apresurado. Y también tampoco se ha expresado si va a ir a la reelección Matei por violencia de muchos paños. O sea, esos dos votos... Veamos la reacción y mañana profundizamos. ¿Les parece eso? ¿Por qué con esos dos votos, entonces, la pregunta...? Y la otra que también quedó, que Iván Moreira finalmente era pariente del Che Guevara, que eso ya es una cosa de... Que no se puede creer. ...surrealista, absolutamente, de nuestro país. Vamos a la pausa y volvemos con más talk show. Por aquí pensarán los descendientes del Che Guevara. Pero bueno, ya eso. Así es. Oiga, mensaje. Cuando practicas tu deporte favorito o simplemente actividad física, en caso de golpe o lesión, Arnica Sport para seguir en acción. Es una espuma en spray que calma a los dolores de forma inmediata y reduce la inflamación gracias a su efecto crackling, frío o caliente. Por eso, en caso de golpe o lesión, Arnica Sport para seguir en acción. Está disponible en farmacias NOP, Salcobrán, Ahumada, Cruz Verde y farmacias independientes. Arnica Sport. Muy bien, recomendado. Muy bien, estamos de vuelta para este bloque de actualidad internacional. Algunas cosas que quedaron en nuestro bloque, creo que las vamos a poder profundizar mañana. De todas maneras. Sobre todo lo de Moreira, que me tiene impactado, que haya sido pariente del Che Guevara. De Che Guevara, imagínate. Ni él sabía. Uno lo elige. Se sorprendió. Pero, Encha, tenía la anécdota. No, pero ya, pero dijimos para mañana. Mañana, porque algunos ya han encontrado cierto aparecido físico. Claro, y no les haré mente. No, no, pero mañana vamos en detalle, porque hay que contar la historia de dónde se fundamenta esta posibilidad de pariente. Muchos dirán, pero aparte, mi general, se murió antes. Es un paréntesis en alguno, pero bueno. Imagínate. No, imagínate. Ya, avancemos con lo que está ocurriendo, que tiene... Porque hay varios frentes en términos bélicos, ¿no? Tal cual. De hecho, durante esta jornada, también hace poco rato, actualizaron la cifra de fallecidos en los utentados del viernes en Moscú. Ya estamos hablando de más de 180 personas fallecidas. Más de 100 hospitalizados en diferentes condiciones y por lo demás. De hecho, va a haber problemas para reconocer los cuerpos. Se les está haciendo análisis genético, porque muchos están calcinados. De hecho, habían cerca de 200 personas en el auditorio cuando se derrumba el techo producto de las llamas. Así que el escenario es súper complejo. Inmediatamente surgen las especulaciones por parte de Vladimir Putin. Inmediatamente, entre comillas, porque Vladimir Putin no es primera vez, sino que varias veces que ha habido tragedias, desaparece. Obviamente, un poco dándole la espaldada a la población que en ese momento, porque estamos hablando de una masacre, quieren palabras del presidente. Independiente de cómo sea el presidente, pero además lo acaban de reelegir. Bueno, el tema es que al principio un poco pone en duda si es que esto estuviese relacionado con Ucrania. Y eso es lo que llamó bastante la atención. ¿Pero por qué? Porque estas personas estaban pasando al lado ucraniano. Ahora, yo me leí a El Economist, por ejemplo, e ironizaban con, bueno, ahora le va a echar la culpa a Francia porque escaparon en un reno, porque de verdad que no tenía sentido. Bueno, pero finalmente, hace pocas horas también, dijo que esto lo habían perpetrado islamistas radicales y que de hecho están detenidos, torturados por lo demás, las imágenes son tremendas, aplicación de electricidad en la zona inguinal, a uno le sacaron una oreja, se lo hicieron comerla durante el interrogatorio, ha sido tremendo. ¿Debatamos? Sí. Porque esta cuestión impacta, pero tenéis que poner, es que es tan complejo hablar sobre todo del tema de los derechos humanos, ¿no? Pero yo creo que aquí hay que poner en contexto. Estos calles fueron unos despegados, pero salían ahí, oye, casados con hijos, hijo, 19 años, ese, 19 años, ese es el que grabó, el que iba con el body cam. Es el que está con el catéter, ¿no? Es el que se supone que tiene abajo, le cortaron el... Está delicado. Y está durmiendo. Lo que pasa es que este ya, es que la verdad es que es uno con mochila, otro ya con armamento y uno iba grabando, pero de Goyaron, no, malos, malos, malos estos tipos. Entonces yo quiero pensar, entonces si tienen derechos humanos, se supone que el papel sí, pero si tú querés saber hasta dónde llegaron con el acto cruel que cometieron, yo creo que ellos perdieron los derechos humanos. Yo también creo que los pierden. Es decir, y lo quiero poner en contexto, porque este es un programa donde podemos opinar, porque de estas noticias todo el mundo que quiera lo va a encontrar donde quiera, pero poder plantear un punto de vista, si tú decís, si esto es el caso de que alguien, por ejemplo, puso una bomba que puede reventar y hacer daño y no sabía dónde está, ¿ya? Y el tipo lo achapan al que puso la bomba. A ese tipo le van a hacer lo que sea necesario para que cuente dónde está la bomba para poder evitar la muerte de esta gente. Entonces, tú decís, claro, pero los derechos humanos son irrenunciables y en todos los... No, pues ese gallo, en el momento en que está haciendo eso, él renuncia a los derechos humanos, porque él no los está respetando. Entonces, ahí se pierde todo derecho, creo yo. Bueno, por eso también. Porque además hay un bien mayor que salvar a esas personas. Entonces, yo siempre he dicho, la tortura no, y siempre he pensado que el respeto al ser humano, pero tiene que haber un límite, de repente, cuando vas a estas cosas. Y corre para todas, del lado que estés, sea los israelíes, sea los palestinos, sea Estados Unidos. Porque además esto está perpetrado, se supone que por ISIS. Y ISIS se inventó de la SIDA, del Mossad y de los propios gringos que hasta los mismos... Oye, autoridades norteamericanas cuentan, congresistas, que el financiamiento, sobre todo en Siria, era de los Estados Unidos. Y cuando quedaban heridos, lo atendían en hospitales de Israel. Bueno, la difusión del video... A los militantes de ISIS. Así es. La difusión del video por parte del Kremlin, que podría haber sido condenado por la comunidad internacional por torturas, etc., y que eso no ha pasado, también lo hacen para que los ciudadanos sientan que esto se está reivindicando. Independiente de que sea muy atroz, pero yo también creo que llega un punto, o sea, es una verdadera masacre, donde pierden ese derecho al trato humano. Había un baño donde principalmente había niños chicos. Un solo baño, habían 28 personas. Mamás, en general, cobijando a los niños, los mataron a todos. Por eso estos tipos son bestias, y por eso es que se habla de una situación salvaje. Lo que te quiero decir es que además son civiles. Porque si tú me decís, los tipos se enfrentaron a otro grupo militar, atacaron a base, no sé, se agarraron a balazos... Por eso es un grupo paramilitar. Por eso también es sospechoso, porque lo hice y no se entregan. Son fanáticos religiosos, se ponen el papel y los tipos mueren y se molan. No se entregan. Me está dando el pase. Esto está afugándose. Me está dando el pase. ¿Nosotros tenemos la certeza absoluta que estas son las personas que participaron de los atentados? Nunca se va a hacer. Tenemos que suponer que sí, ¿verdad? Por las robas... Y esto es una manera también del gobierno del presidente Putin de decir, aquí está. Aquí está porque nosotros actuamos. Y rapidísimo. Y aquí están los responsables. Y también, perdónenme, eso es una señal. Porque si tú quisieras evitar mostrar cómo quedaron, no los muestras, pero tú los estás mostrando. Porque sabes que la imagen de esas personas al final te va a jugar más a favor que en contra. ¿Verdad? Y por supuesto también, de nuevo, se esconde una falencia. Porque no tenemos claro si es que efectivamente eran personas que buscaban qué. ¿Qué es lo que buscaban finalmente? Y el gobierno de Putin, obviamente, hace un comunicado y busca decir un objetivo que a ellos como gobierno les conviene. Por eso, pero la respuesta que hacen los estadounidenses no aclara, complica todo. Porque ellos dicen que Ucrania no tiene nada que venir en el asunto. Sale a defender Estados Unidos con lo que ha ocurrido. No hay pruebas de ello y ha sido la filial yihadista del corazón, la responsable. Entonces, los rusos ironizan diciendo, oye, si son tan rápidos para descubrir de dónde vienen, dicen, ojalá hubieran sabido tan rápido quién mató al presidente Kennedy entonces. Claro. Sí, pero acá quedan dudas del trabajo de inteligencia o preventivo de Rusia. Porque acá pelan a Estados Unidos, ironizan con Kennedy, pero Estados Unidos y Gran Bretaña le advirtieron a Putin un poco antes de las elecciones que fueron recién que había una amenaza terrorista importante. Y por eso también ahora Francia extremó las medidas y está con alerta máxima porque faltan cuatro meses para los Juegos Olímpicos. Es una pata que tiene que ver con los movimientos radicalizados musulmanes, que no tiene nada que ver con el conflicto con Ucrania. Porque uno pensó que hasta podrían ser checheños, que ya alguna vez lo hicieron también en un teatro. Sí, por supuesto. Porque hay muchos grupos y grupúsculos que están autónomos, son células. Entonces acá el tema es que sirvió, para lo único que sirvió es para que Rusia le tirara a toda Ucrania, a todo, unos misiles del terror y haciendo mierda. Me estás dando la razón esto. Sí. Por eso es que... Es que alguien pretendía que esto escalara y lo logró. Exactamente. Y mostrar además que ahí están, ahí están estos desgraciados. Ya, pero por otro lado, la reacción que hubo hoy día en Naciones Unidas después de la guerra que tiene, que más que una guerra es Israel contra Palestina. También el Consejo Nacional, o sea, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió un acto al fuego ya por Ramadán y que sea duradero y con la devolución de... Y se supone que Israel ya habría llegado a acuerdo de que efectivamente van a soltar a 800 palestinos que están en cárcel. Sí, intercambio que ya hubo ya en algún momento. Pero ahora no lo están condicionando justamente para que se pueda asegurar que haya paz hasta que termine el Ramadán. A cambio, 40 rehenes que serían los que estarían todavía vivos y en manos de los palestinos o del Hamas. Y lo otro quiere decir que tiene que ver con que, lo inédito, es que 14 votos fueron a favor de este cese al fuego en la Naciones Unidas, cero votos en contra, una abstención. Estados Unidos. Y ese hecho que sea abstención significa que da lugar. Así es. Por el puerto de este que tiene Estados Unidos. Lógico. ¿Y por qué? ¿Por qué Estados Unidos se abstiene? Esa es una pregunta interesante de hacer, ¿verdad? ¿Y por qué quieren un cese? Por un tema humanitario. Pero por cierto. Yo creo que esto, yo creo que también tiene que ver con que no siga escalando. Hay un temor enorme de que está usted en algún minuto, si la segunda guerra mundial partió cuando Alemania invadió Polonia. Así es. Y después se metió Francia e Inglaterra a solidarizar con Polonia. Y después anexó Austria e invadió Polonia. Yo creo que están más preocupados por la popularidad de Joe Biden que por el tema humanitario. Mira, claro. Me parece a mí. Claro. Porque, de nuevo, año electoral. Si no solo el tema electoral, no solo en Chile. Si ahí es donde se empieza a dar cuenta, y que estos personajes nunca lo reconocen, de la crisis de las democracias representativas modernas mundiales. ¿Cuánto tiempo crees tú que se puede llegar a implementar este alto fuego? ¿Será inmediato? ¿Irá a darle pelota a Israel, que ya tenía todo jugado por invadir el sur de Gaza? Que se ha intentado tanto que yo creo que no va a existir, al menos prontamente. Yo creo que va a ser una cosa más a largo plazo. Y tampoco larga. A menos que ya se acabe en definitiva, si es que terminan rompiendo con la célula de Hamas, que tampoco va a pasar en el corto o mediano plazo. Ha habido tantas tratativas donde están a punto y siempre alguien se baja de la mesa, ya sea desde Hamas o del lado Israel. Usted yo creo que no. Y además que hay otro elemento a considerar, que se dijo en su minuto y ahora toma más fuerza a propósito de este atentado. Lo que pasa con ISIS, en una parte, y qué pasa con Hezbollah. Que de alguna manera tienen ciertas alianzas con Hamas, en cierto momento. No, ya no está todo lo que hablábamos, Siria, es una zona en conflicto. Y en Siria, donde estaban los refugiados, que le asusta mucho a Estados Unidos, porque justamente ahí se van armando estas células terroristas, están absolutamente abandonados y no tienen ayuda humanitaria, no tienen nada. Entonces de ahí van saliendo. Ahí los fueron a reclutar, se supone, esta célula que habría sido armada por los ucranianos para atacar Rusia y después de eso. En fin, el mundo está loco, loco, loco. Vamos a la pausa y volvemos. Lápiz con nosotros, señor Lápiz, de vuelta. Por favor, a tu manera, explícanos la ausencia durante una semana. ¿Te atacó un bicho? ¿Qué tipo de bicho sería? ¿Y en qué circunstancias? ¿Te explicaron la medicina? ¿Te explicó cuál fue la manera de contagiarse? Porque puede ser, a veces, una herida, algún alimento, alguna junta con... Porque se puede... Mira. Ah, te hinchaste. Ah, pero como paperas. Los bichos que atacaron la lápiz. Bueno, está de vuelta una bacteria. Oh, claro. Hay que mantener la higiene, Lápiz. No, 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 broma. Si está lleno de bicharrada. Está lleno de bicho. En serio, está lleno. Ya, vamos a lo que nos convoca mejor. Destacado Luz con lápiz. A propósito, una doctora en biociencia advierte que las sábanas de Pollard se llenan de bichos. Así es, las sábanas de Pollard son una solución para los más friolentos, pero tiene un gran problema. Es un tejido sintético que carece de higroscopicidad, que es la propiedad que tiene algunos tejidos absorber y luego exhalar la humedad. Como es abrigador y no queda ahí, queda realmente la transpiración, pero no... Bueno, la cosa es que son, en general, tejidos naturales los recomendados, que son higroscópicos, porque se fabrican con telas naturalmente respirables. Absorben la humedad del cuerpo y la llevan al exterior. Lo que no sería la ventaja que ofrecerían los Pollard. Que son ricos, son como suaves, pero tienen ese efecto por lo que están diciendo. Así que la recomendación para el invierno es usar sábana 100% algodón. O por lo menos 50% algodón, con frazadas de lana natural y un plumón de pluma. Bueno, yo creo que no. Pero que no, el Pollard... Para una fogatita, para un paseo, para una cosa poca, así, claro, ahí... Pero usarlo como para dormir, pues se llena de bichos. Cualquier bicho, cualquier bicho, ahí está. ¿Y tú te confiere el lápiz? Ah, altísima. ¿Qué, pero 39, 40? ¿Qué, 30, 39? ¡Oye! Y con tiritones me contaron. No, pero qué bueno que el lápiz, como es joven, se recupera con rapidez. Una semana y tanto, 10 días demoró en volver a hacer el... Y de hecho llegó más delgado el lápiz. Lo notamos. Bueno, este no es tan delgado. Fíjense que en un zoológico en Atenas, afortunadamente, nació un pequeño hipopótamo. Hipopótamo pigmeo se llama. Fíjate qué chiquitito. ¿Y sabés cuál es la ventaja de esto? Bueno, porque hay que decirlo, es una especie en peligro de extinción. Y en cautiverio pocas veces nacen machos. Entonces, que esta criatura sea un macho podría significar... Oye, la criatura pesa 7 kilos, algo importante. Bueno, como digo, uno de los mayores obstáculos para la reproducción de esta especie en cautiverio es que hay una tremenda escasez de individuos machos. Por lo tanto, eso es lo que tienen contentos con este hipopótamo pigmeo, que hay una especie extraña, que como te decía, es tan peligroso de extinción, pero a este lo pueden hacer un reproductor. Pepe Pótamo. La verdad es que era el Pepe Pótamo. Sí, ya. Te cuento, un cazador de tesoros en Inglaterra halló la pepita de oro más grande en la historia de ese país. El señor Richard Brock, de 67 años, un cazador amateur de tesoro, lleva 35 años utilizando sensores de metal para buscar objetos perdidos. Llegó al oeste de Inglaterra y a los 20 minutos está peinando el suelo. Detectó entre 2 y 15 centímetros de profundidad en la pepita de oro mayúscula. La más grande descubierta en Inglaterra, 64,8 gramos, casi 65 gramos. Le pusieron el nombre de giro. Se va a subastar entre 30.000 y 40.000 libras, eso es decir, como 37 a 48 millones de pesos. La pepita de oro. Así que el 1 de abril se va a subastar. Dijo el caballero que encontró la pepita de oro que no le queda otra que compartir lo obtenido, es decir, la plata, con el dueño del terreno. Pero es que no, ¿por qué no? Si es lo que corresponde. Sí, a media. Más apretó el terreno, encontró la pepita, nos vamos a media, porque está en su lugar. Bien, estos fueron destacados Luz. Esto ocurrió acá, parece los chistes que siempre cuentan los humoristas cuando se hacen decomisos e incautaciones. Bueno, carabineros se tuvieron que auto-denunciar porque hicieron un allanamiento, confiscaron drogas, pero también dinero en efectivo. El problema es que cuando estaban en la comisaría faltaban 400 lucas. ¿En qué parte del tramo o en la próxima? ¿Dónde se extravieron esas 400 lucas? Claro, dicen que cumplieron el protocolo, el cabo segundo volvió a la sala de turno y empezó a revisar lo que había incautado y dijo, oye, pero faltan cuatro gambas, 400 mil pesos faltaban. Así que preguntaron qué había pasado con el dinero, nadie dio una respuesta satisfactoria. Entonces, claro, hay que auto-denunciarse, van a pensar que fue este estupo. El que participó en el decomiso y en la incautación de la plata. Es decir, este gallo hizo recortar, porque se declararon una cantidad, es que habían encontrado un millón dos. Y al final llegaron con 800 lucas, no, entonces, ¿y quién se cobró el peaje? Así que esa es la pregunta. Se incautaron en total 99 gramos de clorhidrato, de caspa y diablo. Y, ah, perdón, el plátano en efectivo era un millón cuatrocientos diecinueve mil. O sea, al final llegaron, había una lucita nomás, faltaban cuatro gambas. Pero bueno, así que, ¿están viendo quién era el que contó? ¿Sí? Ahí va bien. Bueno, en otro ámbito, científicos están recomendando consumir serpientes para mejorar nuestra dieta. La onda. El típico donde comen estas cuestiones es en supervivencia, el desnudo. Siempre andan achapando y todo tipo y las peles, bueno, una cosa horrorosa. Bueno, la cría de serpientes se viene como fuente de proteínas de alta calidad y alternativo a lo ecológico en términos de que la ganadería es contaminante, ¿no? Específicamente proponen pitones reticuladas y birmanas, que son criadas en granjas en Tailandia y en Vietnam. Durante 12 meses las ponen engordas. Bueno, incluso crecen cuando no tienen ni alimento, igual siguen creciendo. Y por eso tiene una dieta, porque la alimentan basado en pollo y algunos roedores. Y entonces proponen que este sea el alimento del futuro, porque como dicen además, al ser animales de sangre fría resultan más eficientes energéticamente y menos perjudiciales para el medio ambiente. Pero eso vienen comiendo estos bichos hace rato. Es como que yo he comido serpientes. Una casolita que me hicieron en Nepal. Es como pollo, me parece pollo. Como el cocodrilo también se parece un poquito al pollo. ¡Rico! Es duro eso sin que se caen la cáscara. ¡Qué rico el pollo! Fuera de broma, es que en otras partes del mundo nosotros nos escandalizamos y siempre lo hemos dicho en este programa. Si nos vienen comiendo erizos o picorocos dirían, ¿qué están haciendo estos gallos? ¡Rico! Y uno se come los erizos que son las lenguas y estamos acostumbrados culturalmente, pero si lo ven en otro país, ¿qué se están comiendo estos gallos? ¡Rico! En fin, avancemos con la última que dice lo siguiente. Encontraron a la más vieja de las estrellas. ¡Vieja loca! Las primeras estrellas que aparecieron en los comienzos del universo. Resultó entonces el hallazgo de uno de los astros más antiguos. Al lado de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Se le conoce como LMC 119. Fue visto en la gran nube de Magallanes, en la que orbita la Vía Láctea y la primera estrella de la segunda generación del universo que se encuentra en nuestra galaxia. ¿Creen que estas antiguas estrellas podrían estar acechando la gran nube de Magallanes? En los textos, a propósito, vi que se viene una colisión entre galaxias, incluyendo la nuestra. Y se van a destruir, pues van a chocar, colapsar, tremendo. Pero... ¡Chete, choqué! ¡Pero tranquilo que son millones y millones de años para que esto ocurra! Pero va a pasar. Es como que cuando dicen, oiga, el sol se va a apagar. Sí, pues, de más que se va a tener que apagar, como colapsan muchas las estrellas. Pero... Exacto. No vamos a estar. No vamos a estar. No... Se está desinflando Lápiz, dije yo, como está con el antibiótico. Los antibióticos... Caramba, caramba los antibióticos. ¿Cómo afectan? Digámoslo. Espera ahí. Mira, el sol. Ya, muy bien. Nos vamos a la pausa. Le damos las gracias a Lápiz, por supuesto. Y estamos muy contentos, felices de que se haya recuperado. Le ganó al bicho. Le ganó a la bacteria. ¿Es un triunfador, un ganador, señor Lápiz? Ya volvemos con más Talk Show. Estamos de vuelta con un recordatorio. Y es decirles que Subavit, un suplemento natural que fue creado en base a vitaminas y minerales, porque contiene maqui, un potente antioxidante. También tiene vitamina C, tiene propiedad energética, tiene coenzima, Q10. Que es, ayuda a prevenir el envejecimiento provocado por el sol y antioxidante, como le dije. Tiene colágeno hidrolizado que te ayudará con la elasticidad y suavidad de tu piel. Previene la verde ósea, en fin, alivia también cierta molestia. Entonces, zinc, fortalece además el sistema inmune. Ya lo saben entonces, evita la caída del cabello y fortalece las uñas. Pueden encontrar tu suplemento natural en www.subavit.com, con despachos a todo Chile. Y también lo pueden encontrar en las tiendas Natural Land. Ya lo saben entonces, Subavit. Te lo recomiendo. Estamos ya de vuelta con Felipe. Hola, ¿qué tal? Oye, Arturito Vidal. Vidal, habla de Vidal. Lo están haciendo papa en Brasil. Porque, según lo que se dice, destrozó el departamento que usó en Río de Janeiro. Recordemos que Arturo Vidal jugó acá, Carmen. Está ordenando la barrera a propósito de fútbol. Que, recordemos que él jugó en Flamengo, tú Brasil. Oye, y la verdad que están diciendo que, de acuerdo a lo informado por la red, o Globo, o Globo, el mediocampista abandonó el lugar sin avisar ni pagar sus últimos meses de alquiler. Además, el inmueble estaba inutilizable debido al mal estado en que fue encontrado. Si él prefiera la publicación del medio brasileño, Vidal debe algo así como 4.500 dólares como deuda del arriendo. O sea, de la renta como rondamón. Más de 230.000 en el arreglo y limpieza de tapizados y cortinas, pisos. Vidal llegó al Flamengo tras su salida del Inter, recordemos, y jugó entre el año 2022 y el año 2023. Ya, pero espéte, para entender, si está diciendo ya, ok, 22.700, o sea, reales, que equivale a 4.500 dólares. ¿Qué quiere entender, mi rey? No, esa sería la deuda de arriendo, esos objetivos. Claro, claro. Pero 230.000, claro, estamos hablando de reales, creo que sean dólares, porque si no... No, yo creo que reales, porque si no, 230.000, claro. Pero claro, pero esto, se supone que con una arrienda te queda una garantía, ¿no? Sí, pues el famoso cheque en garantía. O se paga un mes más. Que tú lo haces efectivo, es que es lo mismo. El arrendador lo cobra en términos de que si ve que lo usa para precisamente... Ahora, la caga puede ser muy grande. Ahora, en estos casos, claro, en estos casos, suele ocurrir que hay una... Lo hace el club, lo hace el representante, lo hacen otras personas estas cosas. O sea, los acuerdos. Sí, pues. Pero en el fondo, quien utilizó el departamento, él, ahora, perfectamente bien, pueden haber alguna crítica o animadversión en sus contras. Él no se fue muy bien de Flamengo. No, para nada. Entonces, pero bueno, ahí está, y Arturito Vidal en el ojo de la polémica nuevamente. Ahora, la polémica, yo sé que, en fin, ya pasó lo que pasó el viernes, en fin, el partido mañana de Chile con Francia, pero hay otra polémica respecto a si es que Gareca finalmente lo va a llamar a la asociación. Bueno, por eso, a él y a Medel. Porque no comentó mucho el triunfo de Chile 3-0. Con Albania, claro. No lo... Siempre activa la red. Porque yo te diría, y aquí me estoy tirando un carril, pero yo creo que a mí por lo menos me llamó más la atención que no haya nominado a Medel que a Vidal, porque Medel hoy día está muy bien futbolísticamente. Vidal está con lesión, por lo tanto, yo podría entender el por qué no lo nomina. Lo que llama la atención es que no nomina a Medel, ¿ok? Pero están dentro del mismo paquete, sobre todo después lo que dijo Alexis Sánchez, digamos, que se generó toda una polémica respecto a que ahora los jóvenes están corriendo. Y muchos lo leyeron como una crítica, además habló del retorno del capitán por Claudio Bravo, su compadre Mauricio Isla. Entonces, digamos, estos grupitos dentro de la denominada generación dorada también existen. Tiene que ver también con un tema disciplinario, ¿no? Hay un sector que sí, efectivamente, que quiere jugar, responder, y otro que se toman las convocatorias también como una cosa más social. Y por lo tanto pierden la disciplina. Y Careca no le va a poner mano dura ahí. Oye, ¿en El Salvador se mandaron un medio gol? De Francia no vamos a volar, ¿ah? No, que eso es mañana. Claro. Y vaya a saber qué pase, porque Francia... Oye, Francia va a poner lo mejor que tiene, abajo a la madera. Sí, pero viste, con los alemanes, con papas fritas, se los ponen 5-0. Pero los alemanes... Sí. Sí, con todo respeto, digamos, con los alemanes, pero Francia con Chile, las diferencias... Bueno, ojalá no equivoquemos, pero... Son partidos amistosos. Oye, Ecuador con España, perdón, Colombia con España, Brasil con Inglaterra, Chile con Francia. O sea, no está malo, digamos. Ya. Bueno, un autogol insólito, ahí estamos. Es un autogolazo, mira. Mira, ¿eh? Ahí está. El arquero. De apellido Cortés, pero no es Brian. No, no, no. A la selección de El Salvador... Oscar Leite se llama. En paz de Frenta Bonaire. Desafortunado. Frenta Bonaire, pollo, ¿ah? Y la ubicada en el Caribe. Sí, sí, sí. ¿Tú la conocías? Sí, sí. Ah, qué bueno, muy bien. Y este también ha producido el ingrato papel de los arqueros en el fútbol. Pero también en el fútbol amateur. Sí. Ocurre también. Mira. Es que el puesto de arquero es muy ingrato. Tiro libre. El bote. El bote. Es que el bote es traicionero. Pero, mira. Como diría Américo. Ahí está, ¿ves? Es que además, ojo, esa cancha puede estar peor que el monumental. Entonces también, ahí, mira, puede ser que... Qué bueno que lo dijiste tú, porque si no lo digo yo. No, a veces no. Siempre la pelota corre parejo. Da unos botes extraños. Hay unas champas sueltas, que se yo. Mira, mira. Mira. Oh, y ahí. Ah, mira. Mira. Oh, qué buen arquero. El arquero estaba en el suelo. Entregado. Ni una posibilidad. Estamos viendo alguna... Oye. ¿Viste que nunca hay que festejar antes de...? Perdón, este no. El Real Madrid con Barcelona, no creo. No, no se ocurre. ¿En Mbappé confirmó que se va al Real Madrid, ah? No lo ha confirmado. Digamos, lo ha dicho de manera como indirecta, como buscándole la vuelta. Oye, lo encontré malito el último partido. O sea, como que le quitaban la pelota con facilidad. O sea, con todo respeto de la comodidad de acá, digamos, lo encontraste manito en Mbappé. Con todo respeto. Ojalá que... El siguiente video... ¿Por qué lado va a correr? ¿Por el de Isla o por el de Suazo mañana? Oye, yo no sé, pero bueno, en fin. Ya. Escuchemos por favor el siguiente video. A ver. Que la palabra estadio, ¿han cachado? Tiene todas las vocales. La A, la E, la I, la O, pero no tiene la U. Extraño, ¿eh? Raro. Oye. Oye. Chicho Azúa. Esa talla es Chicho Azúa. Julio del 79, Festival de la Una. Está de cumpleaños. Póngale de nuevo. En nueva la talla esa. Póngale de nuevo para ir a la pausa comercial. En nueva la talla. Porque uno está... Ahora, para tener un estadio que la cancha es de potrero. Va pensando que la palabra estadio, ¿han cachado? Tiene todas las vocales. La A, la E, la I, la O, pero no tiene la U. Extraño, ¿eh? Chau. Talk Show es presentado por... House Brand, el café de los que saben disfrutar la vida. Árnica Sport, para seguir en acción. Estamos de regreso casi para cerrar y despedir el programa de hoy. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Y recordadme que... No, gracias a ti. Hoy, 77 años, está cumpliendo Elton John. Que se llama Elton Hércules. Sí, claro. Oye, recordad eso sí que a partir de las 22 horas, este demás está utilizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Hoy, yo le hablaba de los 77 años que cumple Elton John, que fue también uno de los números destacados del Festival de Vines. Correcto. Me acuerdo de esta animación, el Rafa. Está el Rafa, sí. Y recordad que ha vendido más de 300 millones de copias en los 32 álbumes de estudio que ha sacado este prolífico cantante que además, compositor, pero además ha hecho tema emblemático cuando fue La muerte de Lady Di. Tiene canciones que son íconos, ¿no? Y, por otra parte, decir lo siguiente. Que el hombre, hay una película que cuenta su historia y empecé a entender todo su proceso. Es muy buena esa película. Sí, porque además la relación tormentosa con su madre, con su papá. Todo el tema de cómo, en el fondo, se construye una estrella a partir de las privaciones o más bien del trato que recibieron cuando querían ser artistas, ¿cachai? Y cómo se revelan frente a eso. Uno de los grandes de la música contemporánea. Cinco premios Grammy, cinco premios, en fin, un Emmy, un Tony, dos Óscares. Bueno, y esta colaboración con Dua Lipa. ¿Usted tiene un datito, Pancho, para cerrar? Dua Lipa, Almana Kosovar. Buena, Pancho. Bueno, este temito que nos despedimos. Gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana en un nuevo capítulo de Talk Show, este show de noticias por la parte de TV+. Que estén bien. Nos vemos mañana. Chao. Chao.